Mañana Bueno, le recordamos justamente Tener en cuenta esa medalla Bueno, estamos haciendo una jornada Muy bonita De concientización De tenencia responsable Estamos trabajando también Un concurso canino Que consiste en la mascota Más consentida Hay otro concurso que consiste En la mascota más viejita Hay otro concurso que consiste También en la mascota más obediente En la mascota más traviesa La idea es que Los dueños de las mascotas Adquiramos lo que es la tenencia Responsable de cada uno de ellos Que no solamente consiste En tener, en darles amor Y cariño, sino también Darles la comida y proporcionarles Los medios de salud necesarios Para poderlos tener bien También el hecho de que Cuando los saquemos a las calles Son de paseo, lo que sea Carguemos las bolsitas Para recoger los residuos Que ellos puedan producir ¿Cómo se llama? Tommy ¿Por qué le pusieron eso? No sé, es un nombre Que siempre nos ha gustado Para las mascotas Que hemos tenido Este niño tiene dos años y medio Solamente concentrado Comer vitaminas A veces fruta Y unas gallicas que le damos De premio cuando Colabora mucho él Con la limpieza de los dientes Sí señor Nosotros le tenemos crema especial Para caninos Y un cepillo especial para él Mi nombre es Luz Mari Castro Y soy la dueña de Dory Pancracia Ella es mi perra Lleva conmigo nueve años Y somos unas muy buenas amigas Inseparables Bueno, a Dory le encantan Las frutas Pero igual ella tiene Su dieta de croquetas Todos los días Come aproximadamente Unos 250 gramos Y tiene nueve años ya Sí, tuvo dos crías Precisamente fueron Para mis sobrinos Para mis hijos Son los que tienen ahora Los hijos de ella Bueno El entrenamiento Es una rutina Todos los días Tenemos que darle Lo que a ella más le gusta En este caso Son las galletas O los cupcakes Entonces cada vez Que uno le da Un pedacito Porque ella hace una labor De dar la mano O algo Pues uno tiene que darle Un premio De esa manera Se estimula Para que ella Todos los días Respete y haga caso ¿No? Bueno Nosotros vivimos En un aparta estudio Ella duerme al lado mío Todos los días La quiero mucho Porque es muy juiciosa Muy limpia Muy obediente Y a cambio Le doy todo mi amor Y todo mi cariño No, Dori Desde que le demos Su correcta alimentación Es una perrita muy sana Y darle su desparasitación Y sus vacunas Sacarla Hacerle deporte Y divertirse uno con ella Y darle mucho amor Creo que es la mejor medicina Que ella necesita Yo la baño cada vez al mes O cada vez que se ensucia Porque es feliz Entre el agua y el barro Que lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Que no es positivo Vean la lengua Es porque está emocionada Y que el baño del perro Uh Que lo baile del agua Que lo baile bajado Que lo baile jugado Que lo baile como pide el mambo Que todos se calvoran Tanto el baile del perro ¡Hoo!